¡Cocinando como vean! A los vasos esos que tienen, no sé que tantas cosas me dijeron que tienen Y luego es poniéndome a quemar la casa y la cocina y todo lo demás Así que... Bueno, aquí ya les presento... Vamos a callar el modelo para que... Que coma Déjame hablar Yes ¿Con qué se come? ¿Con tortillas? Sí, pero queremos que... Ahorita... Bueno, déjame calentar una tortilla porque... Este señor no come sin tortillas Así está bien, así está bien A ver... Ya piso al perro Ese perro siempre anda aquí, que quiere de toda mi comida Bueno, pues les quería contar que ahora me... Me dieron tenedor Cuchara Y cuchillo Así que ahora les voy a enseñar cómo comer estilo educado Como los príncipes y reyes de Inglaterra Es que ya es un patrón Sigo siendo el rey Sigo siendo el rey Ya es un patrón Patronarlo A ver... A ver... A ver... Este... Y tan... Tan así... Fíjense... Nada más en ese detalle Tan naco... Pero tan naco que es... Que puso ahí cuchara, tenedor... Y cuchillo... Ahí junto... Definitivamente lo que es ser naco, no de clase A ver... ¿Cómo se hace pues? Nacacio Si se pone acá en un lado... Depende... ¿No tienes una servilleta para ponérmela? ¿A quién? La sortida se te enfrío de que era lo que estabas peleando ¿Por qué lado me están haciendo señas de cómo le hagas? Nacacio ¿Con eso así? ¿Así? Mira... Lo que importa es que le vas a demostrar a la gente... El platillo, ¿no? Si no sabes después... Agarra otro tiempo para aprender Porque ahorita... Me interesa que... Que pruebes el platillo Me dicen que el dedo tiene que estar apuntando para arriba Me da un calambre Si crees que lo quebramos Ok Vamos a probar los torresnos de papa O tortas de papa como le dirán algunos Depende del país o del estado Los torresnos de papa son... Son este... Es comida Tradicional Es una tradición Para este tiempo que es cuaresma Para este... Viernes Santo y Semana Santa Que son cuarenta días Bueno... ¿Por qué? Recuerden que hoy no se come carne Ahora viernes no se come carne Y después de este viernes sigue sábado, domingo y lunes El lunes empezamos la cuaresma Pero casi todo... La mayoría empieza el miércoles, claro... Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Y bueno, ustedes sabrán Dejen comer No me estén quitando el tiempo Pues vamos a probar estos riquísimos, riquísimos Torresnos de papa Con el cuchillo primero se corta No creo No creo Ah, por los macos sí Así Se deja el cuchillo Mejor síguele así, no por favor Es que deben estar haciendo sellas como Porque de por sí ya te dejan tanto mensaje bueno que... ¿Así? Que te van a decir peor cosas ¿Así? Se deja el cuchillo ¿Cuál es la tortilla? Mmm... Los... Los de clases no comen tortilla ¿O no? No Pero sí, pues es que es naco Sigue, tú sí puedes comer Me llamo Nacolas Ah, bueno pues Nacolas Agarramos la tortilla, como siempre saben Izquierda a derecha Y la enrollamos La ponemos con... La tomamos con dos dedos Esenciar eso porque... Para eso sí puede Dar clases de... Con el dedo meñique Apuntando así para... Eso es de clase Bueno... Ahora sí nos ponemos a probarlo Le mordemos a la tortilla Delicioso Y... Imagínese... El... Ay... Ahí viene este... Perro que quiere... Espérate... A que te toque tu tiempo Que diferencia... Comer... Frijoles refritos de lata... O sopa marchal... A esta... Manjar... Es que si te es... A este manjar... Manjar de los dioses... Ahí está... Miren todo... Manjar de María... La cazuela... Y ahora este... Dragón... El... El... El modelo... Dragón... Yo escuché que dijo... Jajajaja... Como es... Como es la esposa del... Del... Nacomodelo... Yo... Yo ahí que dijo... Naca... Zuela... Es la naca... Es la naca... Pues si quiere... También... Es que todo se parece a su dueño... La naca... No... A la dueña... No... Al dueño... Bueno... Pues aquí tenemos... A la naca... 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 Y Naca... O no... Yo soy de clase... Yo soy de clase... A ver... ¿Qué les pareció? Mmm... Muy sabroso... Lo siento por los que... Se están saboreando... Y por los que les da asco... Jajaja... Yo también... Y pues... ¿Saben qué? Que les quiero decir... Una... Un comentario... Que pues... Alguien dice... Que yo no... Yo hablo mucho... Y no digo nada... Y este... Y pues... No sé... Explicarlas... A... Los ingredientes... Pero... Yo sé que mis... Mmm... Las personas que... Que me siguen con todo... Su devoción... Y... Con buena fe... Yo sé que ellas... Tan solo con ponerle los ingredientes a... En la mesa... Y grabarlos... Sin necesidad de que yo no se esté explicando tanto... Fácilmente los agarran y... Y preparan las cosas... Díganme si sí o no... Mándenme un comentario... Ustedes mis... Personas seguidoras... Y... Digan... Si no es cierto que... Tan solo con ponerle los ingredientes en la mesa... No es necesario que... Yo les explique tanto... Y ustedes fácilmente hacen todo... Todas las comidas... Bueno... ¿Ustedes qué opinan? Yo opino... Tú sigue comiendo... Nacolas... Nacolas... Miren, pero no para... Ya... Deben de estar... Ya... Nomás... Le digo que pruebe que... Ya no quiere ver comer... Nadie... A ver... Échale ya un chiste... Y... Me... Ya saben... Dedito... Nacamaría... Me faltó... Mi bebida... Si pues... Pues... Agua... 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 Agua de las dulces matas... Tú me tumbas... Tú me matas... Y tú me haces andar a gatas... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No saben? Es el pulque... O... Alguien ha hablado del pulque... De la... De la... Este... Eterna juventud... Un saludo para esa persona... Oh... Andaba borracho... ¿Quién? Ahí sí... Ahí sí... Ahí sí... Ahí sí... Ahí sí... No sé... No... No es cierto... Jajaja... No... Es que es... Es este... Es tu amigo... No... Ni lo conozco... Va... Es la quincera... Bien... Lo que habla... Es el que anda borracho... De tanto que está comiendo... Ya... Para... Ya me cansé de estar grabando... Ya voy a comer yo también... Mmm... ¿Ven? Ustedes quieren ver que yo pruebe... Y él no me deja... Dicen que no quiere que... O sea... Quieren... Ya... Cambiamos el... Él cocina... Y yo... Pruebo... Pero hoy... Me voy a vomitar... Con sus comidas... Mmm... Realmente... A mí no me gustan... Los frijoles de lata... No me gustan... Las... Sopas maruchas... No me gustan... Ya se imaginan... Lo que él cocinó... Así es que... Creo que no... No podemos hacer tratos... Se queda en su lugar... Y... Y... Yo me sacrifico... Yo una vez fui a comer tacos... Este... O... Con un chino... Un chino vendía tacos... Y luego... Con mucho respeto... Si... Si... Tiene el pelo chino... Ah bueno... Era... Era... Este... Un afro... ¿De qué te ríes? Y este... Entonces le dije... Le dije... ¿De qué son los tacos? Y ella hablaba en chino... Y dijo... Y dijo... Dice... Son de... Son de lata... Ese... Ese es un chiste... No seas mentiroso... No hablo contigo... Tú eres el que tiene los ojos de chino... Y le... Y le dije... Espérame... Déjame hablar... Y le dije... ¿De qué son los tacos? Y me dijo... De lata... Y le dije... Entonces denme... Tres... Y me los sirvió... Muy bien servidos... Por cierto... Y luego los empecé a probar... Y me sabían... Medio extraños... Y le dije... No que eran tacos de lata... ¿De qué clase de lata? Dice... De lata... De lata... De esa que colen así... Por la calle... Es así la pilo... Ay... Mentiroso... Eran rata... De rata... No de lata... Y pues ya sabrán... Lo que pasó... De lata de frijoles... Cuando quieras... Les puedo hacer otra receta... ¿Eh? Ustedes nomás pidan... Y... Yo complazco... No pues no... No pues no... Bueno pues yo creo que ya... ¿Ya? Ya se me acabó... Porque quiere seguir... Comiendo el... Al rato le voy a dar su jugoterapia... Porque ya... Ya... Si me ven ya estoy más delgado... Pues sí... Aparece... Ya bajé la panza... Para abajo... A ver... Para abajo... Ya está caída al suelo... Y ahorita que se levante... La va a levantar con las manos... No... Pero en serio... Ya los pantalones ya se me caen... ¿Por qué? Porque la cintura está más arriba... Las llantas... No... Yo creo que la panza se... Los echa para abajo... ¿No? Pues por eso... No ya... A ver... ¿Ya? Ya... Cocinando con Mari... Oh no... Le cambiamos por este video... Cocinando con Naka Maria... Pues a mí no me vino el saco... Pero... Cocinando con Maria... Hasta la próxima... Y digan que me gustó... Pues ya saben... Síganme visitando... Y... No hombre... Ahora este... Lichoso modelo... Está muy ocupado... Poniendo más recetas... Una tras otra... Y... Y ahí van más... Más... Más y más recetas... Para los que... Decían que no subiera videos... Se van a... No van a tener tiempo... De ver tanto... Sí... Además tengan paciencia... En mirarlos detenidamente... Y pues... Saludos... Para todos... Mis suscriptores... Y los que... Me dejan mensajes... Buenos y malos... Pues... Hasta la próxima... Y... Y pues... Felices... Y muy importante... Manita arriba... Sí... Y sus... Suscríbanse... Acá me están diciendo... Que no es manita arriba... Ok... Dedito... Pulgar arriba... Así... Sí... Pulgar arriba... Pulgar arriba... Y pulgar arriba... No dejen de hacer eso... Y... Ya saben... Suscríbanse... Aquí arriba... Aquí está... Hasta la próxima... Porque ya está hablando... No... Oh... Me está diciendo... Que está de este lado... De cuál lado está pues... De donde sea... Estás acá... De este lado... Con el público... Estás hablando... De este lado... Bueno... Para no equivocarme... Suscríbanse... Y... Digan que me gustó... Otra vez... Cocinando con María... Hasta la próxima... Vean mi plato... Ya se... Ya se terminó uno... Adiós...